Eso, vamos... Ok... ¿Ves? Muy bien, basta, 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 basta. Sigue Furia, a ver... Después voy a sacar una foto. Te voy a defender siempre, siempre, siempre. ¿Está? Y que voy a dejar Twitter para defenderte. A mí no me importan los trapos sucios de los infiltrados y los antifuria. No les tengo miedo a ninguno. O sea, todavía me bloquearon todos. Todos los antifurias que están con la rata me bloquearon todos. Todos me tienen miedo, así que te voy a defender siempre. Bueno, yo te explico algo. A veces hay cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, ustedes son muy famosos ahora, los furiosos. Juliana consiguió una fama gracias a los furiosos. Nosotros tenemos fanatismo. Esto es como un Boca River. Yo lo voy a explicar así. A ver. ¿Qué pasa? Es como una especie de la mitad de la nación, vamos a decir, por decir un país. Pero son muchos países los que me siguen. Entonces, a veces la gente tiene envidia porque no puede soportar. Y vos no tenés la culpa de nada. Vos simplemente te estás poniendo de un lado. Ahora, yo a veces tengo comportamientos de los cuales se agarran y nos desfenestran. Entonces, no vamos a darle más de comer. ¿Se entiende? Vamos a disfrutar. Llevo el momento. Yo hoy lo puedo ver, lo puedo entender. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es producción o gran hermano, a mí no me pueden censurar ni decirme lo que tengo que hacer. Sí, me pueden decir, mira, Juli, te sanciono porque no parás y porque estas cosas no nos gustan. ¿Qué pasa? El programa lo veía niño. No hiciste nada, boluda. No lo tocó. Claro, como que no lo agrande. Lo que lo empujaste al manicero para corrértelo de tu espacio personal también. Yo no lo empujé, lo corrí. Yo lo corrí, chicas. Lo corrí. Por eso te digo, o sea, yo te lo digo rápido así. Yo jamás. Yo te digo, ¿ustedes vieron cómo solo amé? ¿Cómo lo acaricié? ¿Cómo lo cuidé? Todo vieron. La gente vio todo el amor que le tuve a ese chico. No lo quiso aceptar. No lo puede valorar. No es mi culpa. En todo caso, cuando Coti te quiso dar un cabezazo en la cara, ¿entonces qué fue eso? O sea, fue muy injusto, Juli. No se midió con la misma hora. Porque saben, sabían de mis sanciones y tenían que sacarme para que yo me vayas, ¿entiendes? Sí, sí. ¿Y qué termina siendo yo? ¿Le meto un pico? No, esa parte fue mortal. Fue buenísimo eso. Es que a ella la tranquilizaba que yo a la vez... Perdón, chicas, se los tengo que admitir. ¡Apa! O sea, ella cuando entra en mi paria se van a calentar si decís eso. Es porque ella me ama, yo lo sé, pero... ¡No! Hola, Juli. Una furiosa de Paraguay. Esto. Esto. ¡Hola, Paraguay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué onda, perra! ¡Ay, no! No soy de... Soy la ministra... Soy la ministra... Soy la ministra... ¡Hola! El Furioso de Paraguay. ¡Te amamos muchísimo! ¡Te amamos muchísimo! ¡Te amamos muchísimo! ¡Te amamos muchísimo! Y... No sé, no tengo palabras para agradecerte todo lo que nos diste vos sin saberlo. Nos llenaste de vida, alegría, alegría a la vida, nos estén nerviosos. Nos sacaste de muchos problemas, hiciste que nuestra mente esté ocupada en otra cosa, no pensemos en nuestros sentimientos malos y eso. también quiero decirte otra cosa nosotros te mandamos un obsequio hoy al hotel pero ya no estabas entonces si podés revisar mis mensajes que te dejé en el MD tengo un par de datos que tengo que darte porque es de parte de todo lo furioso de Paraguay ¿vos me vas a hablar por el Instagram o por acá? por acá te hablé furioneta pedí los furiosos somos muy tuiteros te aviso estamos muy acá nosotros más que en Instagram Instagram también te andamos bien pero utiliza más esta red hacemos estos espacios así y pagamos juntamos plata o hacemos tendencias como trens o las unificaciones como la que creo que ya es de una unificación de Paraguay en fin, somos muy tuiteros entonces cuando te decimos conectate por acá si te hablamos siempre claro, acá está acá está la joda ok acá está la joda en Twitter está equilombro que te amo que te amo no, yo te amo nena que mirá aparte me encanta tu tonada en la casa no entraron Paraguayos pero nosotros sabíamos que nos veían entró, bueno Uruguay, Argentina Uruguay, Argentina y nada eso Chile también no teníamos Chile pero no teníamos chilena chilena no hubiese estado muy bueno un chileno en la casa pero refiero a los que ah claro, Europa no puede vernos pero nos veía Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Bolivia sí, te pueden ver Bolivia sí por acá, por todos lados última cosa que te quiero decir es que también te pusimos en el Times Square de Nueva York sí creo que nunca se enteró creo, ¿no? obviamente es poderosa con los furiosos de Paraguayos que 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 alguien se lo pase como para que lo vean ¿qué está pasando? por Dios yo estoy tratando de todas las personas que posta o sea están chicas mentes poderosas bueno mentes no está ahora porque con razón entró Nico parece que dejó tu chusmerío chisme, chisme entró Nico no vio Eva y me dijo mastermind ¿qué? para que dimensiones en la última placa contra el chino mentes poderosas puso dos mil trescientos setenta dólares no, es un montón de plata y hizo un desafío que juntó siete millones de pesos argentinos es junto con la furioneta del Paraguay no, la cantidad de guita es una cosa impresionante no, 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 por favor la cantidad de guita muchísimo y por favor que nos escribas en el privado o sea que nos escribas en el privado no, yo ahora le debo yo a ustedes ok ahora cambió la rueda yo le debo a ustedes yo voy a prender mi Instagram voy a prender mi TikTok voy a hacer todo para que ustedes me vean vení a Twitter boluda a Twitter bueno, a Twitter lo que sea ahora la cosa cambia o sea ustedes es demasiado todo lo que vieron imagínense que yo estoy muy segura de que me pueden llegar a dar un streaming así que bueno mirá se pica ahora o sea yo me debo al público no, no es así de que yo me voy a dormir la siesta no tenés mucho más para dar que stream así pero igual no, obvio lo que siempre jodíamos es de llenar nuestras casas con cámaras que estaría recopado pero bueno hay que tener la plata para hacer esto y no es difícil porque se puede hacer pero ya con con estar bien en el día a día que ustedes me acompañen para mí es un montón porque yo también las voy a acompañar a ustedes les puedo dar mi sabiduría a ustedes la mía o sea esa sí es recíproco no, nos enseñaste un montón boluda o sea hay un montón de cosas que cada uno se refleja en vos lo que le toca ¿no? porque cada uno se refleja de diferentes maneras con vos ya sea la parte que uno se enoja espiritual o la otra la del día a día sí o sea tenemos ahí tenés varios espejos así que exactamente hoy disculpe por ahí acá tenés a la chica esta que puso dos mil dólares que te ama de Paraguay no, no, no es mucha plata habla Julia Crawfit habla se llama Julia Crawfit me mata de amor Julia Crawfit dale boluda aprovechenla que está ahí háblenle ¿cómo estás? esta boluda la estuvieron siguiendo siete meses ¿sabes lo que estoy viendo? mientras charlamos estoy viendo lo que fue el primer programa y estoy viendo los ingresos de mis compañeros creo que fui la número 16 si no me equivoco y ahí estoy viendo por ejemplo ahora está entrando el paisa estoy viendo todo lo que es el hermano anterior porque yo no pude ver nada claro pero ustedes me mandan mensajes y me dicen me dan info esto, esto, esto y esto listo, excelente me dan info oh shit es un peligro eso ahí te subí de nuevo habla hola hola ella fue la que puso como dos mil dólares puso más igual chicas no gasten más plata en serio yo la voy a trabajar hola ahí se escucha hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? soy Melissa de Paraguay no otra de Paraguay la amo sí soy mente poderosa ella ama a todos ¿vos sos la mastermind perra? soy yo querida ah no la amo y nosotros hace dos meses estábamos re rompiéndole las bolas a Koi con sacar al chino así te digo mira hay una teoría sobre eso mastermind a ver chicas el chino tenía que abrirse bastante pero nosotros no sabíamos el momento correcto y hubo un problema con su novia con algo de un iPhone y un Motorola y ahí era el momento pero yo que sé cuando era lo dije claro ¿se acuerdan? sí cuéntenle cuéntenle yo al toque le saqué la ficha esa al toque le saqué la ficha no sí le está gastando toda la guita el chino sale y si se casa es un pelotudo nos faltaron de locas boluda en ese momento qué locas boluda ustedes son maridas por favor escúchame sí justamente yo en ese momento Julia la está destrozando a Marisol en vivo porque nadie entendía que había que sacar al chino en ese momento ya ganó se dan una casa mía que te vaya y todo el fandom furioso me canceló me cancelaron me hicieron de todo ¿por qué? yo continuaba 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 con mi campaña ¿verdad? y después al final todos me dieron la razón y me pidieron disculpas por no haber escuchado o sea ahí estoy feliz que vos te des la razón también toma tenías razón que la chupen no que se vayan acá los infiltrados claro exactamente y también pedí escribano pero lastimado a veces no pudimos hacer porque ahí iba a estar buena la jugada si hacíamos con los escribanos pero no nos dejaban si era esa placa les tiro otra les tiro esta data a ver hay gente que no le gusta lo que decimos y que hablamos pero nos siguen escuchando y viendo así que esos son los espectadores están acá adentro porque no pueden vivir sin vos hola pero tampoco pueden vivir sin los furiosos porque es la puta la puta la puta boluda boluda no me gusta que estás acá creo que las chicas no caen que están hablando con ella creo que no caen pará vieron cuando dije free britney corta diciendo free furia lo reentendimos boluda no son las capas yo emma free britney callate yo tenía la foto de britney al principio cuando empezaste o sea primero me acordé de la barbie rarita y segundo me acordé de britney el bauti me decía la barbie rarita hijo de puta la barbie rarita la barbie rarita era la que conocía de la realidad más que de la barbie claro yo decía que nos tenían que poner la película de barbie para que ellos puedan ver lo que era la mujer ¿entendés? perdón me decían no barbie vamos a ver una película mejor la película de barbie es espectacular pero barbie la tenían que ver los pibes o sea les iba a abrir un montón la cabeza no la vieron es buenísima para que tenés un uruguayo acá que está como loco habla Mati hola quiero terminar dígame señora paraguaya la amo sí por favor como cuatro horas ¿no? ¿y que seguimos con esto? yo empecé a ver empecé a ver por YouTube me empecé a seguir un chico que no me acuerdo no era laucha era otro era otro entonces tipo como que vos eras muy llamativa entonces yo quise ver qué pasó quién era esta ¿verdad? ¿quién es esta loca? claro ¿quién era la loca? me puse a ver por YouTube hice maratón porque como empecé tarde tuve que hacer maratón me encantó claro hay mucha gente que arrancó tarde a ver este GH arrancó uno o dos meses más tarde es verdad y yo voy a ayudarle a ella a ganar ella tiene que ganar y hay algo que te quiero pedir ¿por qué? porque sin darte cuenta vos abriste muchas puertas muchas puertas para personas que padecen enfermedad de cáncer ¿verdad? Dios mío le diste una inclusión terrible a las niñitas peladas porque hoy ellas se sienten hermosas antes que ay le estás jodiendo me agarra el teléfono y a Gina Bolivia y Olivia Olivia es una de las de las niñas si Oli seguro ya te enteraste y ya te contó hoy mira no es la que mostraron en el tape de que ella vio en la gala perdón perdón discúlpame bueno entonces pero metele boluda porque todos quieren hablar amigas pero vos siempre hablás al mismo tiempo que yo no se van a pelear ustedes dale hable las dos se peleaban viste se peleaban se peleaban se peleaban se peleaban se peleaban es una inclusión terrible porque aparte de sentirse lindas también haces que los niñitos más pequeños porque los adultos ya no entienden eso pero que los más pequeñitos también ya no le van a decir pelada o algo feo porque también ya ven lindos viste que la mujer cuando tenía cáncer sentía vergüenza de estar pelada si no solo parecía con la enfermedad sino que también parecía con estar pelada sin embargo tantas abuelitas se pintaron su pelada tantas alas amo la puta madre tenés que ver todo eso que nos viste Olivia por ejemplo tenés que conocer a Olivia con la niña hermosa que está enamoradísima de vos y le diste muchísima fuerza a muchas mujeres bueno y donde vivió Olivia Koi sabe pregúntale a Koi que ella te va a decir tenemos que ir a verla Koi tiene una bitácora que dice de vos eso por un lado por el otro lado el otro lado es el empoderamiento que nos diste no solo a las mujeres sino también a los hombres o sea a todos los que sufrimos bullying exactamente porque yo lo sufrí sí porque ¿qué pasó? por eso yo quiero tipo esto yo no solo quería que vos ganes eran hermanos sino que yo quería que vos sino que yo comprenda lo que estaba pasando ok sí porque vos no sos solamente una persona vos sos un concepto ¿qué concepto? el concepto de no me voy a más callar por nadie yo no voy a más ni un grupo de bullying con un grupo de lindos a ver una cosa es tener el respeto en el trabajo ¿no? porque o sea algunos laburan bajo dependencia hay que tener respeto pero el bullying no no tienen que respetar a todos por como son nadie es feo nadie es lindo somos todos personas loco déjense de joder porque sos diferente te ríen de vos porque te falta un diente porque ¿qué? porque soy pobre y también me vas a boludear no basta loco basta de tratar mal a la gente y sí aparte cada vez sufren más pequeños el tema del bullying y bueno los niños lamentablemente van al colegio depende cómo lo escriben sus padres hacen cosas en la escuela yo sabés todo lo que sufrí de pequeña pero bueno hay muchas cosas que no pude hablar bueno a ver Trends Furia es la que te hace hay gente que se dedica a hacer trends como por ejemplo no sé hoy que llegaste a los 800k en tus en Instagram nosotros reluchábamos porque si estoy viendo que lo están haciendo ustedes entré a una página y decían vamos que por furia por el millón chicas la puta madre estoy bloqueando gente que no conozco no bloqueo más a nadie chicos saluden rápido porque yo quiero que hablen todos con ellos también hola 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 ¿gás la voz de un hombre? hola ¿estás soltero? ella le quiere entrar todo el mundo estoy para vos yo decía por favor que nos hagan hoy un furioso claro soy de Uruguay claro que desde desde que te conocí a vos como fideo y mato gente desde que te conocí a vos no 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 chicos no por favor ¿qué dicen? ¿qué dicen? las personas que me roban una lágrima boluda me hiciste llorar llorar perdón estoy duro no 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 pero emoción boluda pero pará ¿qué te hizo llorar? perdoname decime ese fraude de mierda que nos hicieron porque ey nosotros ya ganamos ¿no se dieron cuenta? sí pero que ustedes deben guardar su dinero bueno no gasten más basta se terminó la ganadora de ese formato que o sea es un juego psicológico y de estrategia muy bien lo entendiste lo entendiste por las bolas porque vos te lo merecías no ni el chino ni los bron o sea ni nadie bueno nunca nunca fuimos capaces de tal vez yo jugando armé una final o ustedes también en la cual había gente que no tenía que estar hace rato y bueno quedaron esos ¿qué vamos a hacer? nada bueno y así estamos bueno nada te quiero contar que el 75% del Uruguay es furioso nada de Baubobo ni Rosyboba tampoco acá a furia en Uruguay ¿sabes lo que es la gente como te ama acá en Uruguay? tengo que ir a Uruguay si tenés que venir a todos lados cuando empecé con esto de las unificaciones a donar plata te juro que asiste a la casa en vivo asiste a la casa en vivo con la guitarrita todavía estamos en directo 0 y 59 58 los chicos en la casa están cantando como si de una fogata estuviésemos hablando los chicos están así mientras tanto aprovechamos que está furia en vivo está hablando de muchas cosas con su gente obviamente estamos metidos en una space de twitter así que les agradecemos a todos los chicos y las chicas que están ahí con con furia no, yo soy su referente chicos o como me dijo esa muchacha o sea yo les transmití cosas yo no sabía que esto estaba pasando porque yo no sé lo que pasa afuera recuerden que estamos en un aislamiento pero todo lo que les generé no sabía lo grande que era ¿se entiende? se armó tipo una unificación en unos grupos de whatsapp acá en Uruguay con pila de personas se logró que están las chicas ahí esta Jess una de las anfitrionas del grupo y dijo ella juntó juntaba también así hacían rifas y demás las chicas y vendían cosas y llegaron a juntar en dos veces mandaron hasta cuatro millones de pesos para las votaciones desde Uruguay no o sea las cuatro unificaciones juntaban un montón de guita furia o sea eran cuatro caballos de